Hola chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia referente a Electronic Arts y es que podría lanzar un nuevo Desert Strike. Electronic Arts está pensando en hacer algo con Desert Strike, que es el clásico juego de Megadrive de 1992, o sea, el año en que yo nací, ya que ha vuelto a registrar la marca de Desert Strike recientemente. Unos recientes registros de la marca de este juego de Megadrive, como hemos dicho, solicitados por Electronic Arts, podrían indicar que la compañía prepara algo nuevo relacionado con este juego. Podría tratarse de una adaptación en alta definición, una versión para smartphones, un remake, un reinicio o una nueva entrega. De momento, solo podemos escular, porque no hay otra manera que podamos hacer. Desert Strike Return of the Wolf es un juego bélico que llegó en el año en que yo nací, en el 1992, a Megadrive y se convirtió en un granísimo éxito, porque llegó a ser el juego más vendido de Electronic Arts hasta esa fecha. Debido a su éxito, Electronic Arts lo adaptó también a muchas otras plataformas y lanzó varias continuaciones, como Jungle Strike, Urban Strike, Soviet Strike y Nuclear Strike. Así que nada chicos, los amantes de este juego, que esperen con ansias, porque es posible que tengamos una versión de Desert Strike en alguna de las plataformas. Así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.